Y en Fail of Frame se quedó la mejor parte cuando le dice quítate la ropa y termina ahí de su petón, así que vamos a darle, se ve, ¿no? Ah, vale. Yo pensaba que... ¿Por qué? Mente sucia. Soy el viewer fantasma, yo hago algo cuando lo hago mal, ¿no? Si lo veo, jeje. O sea, nunca. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada y no se ve nada. Si, si se ve nada, ¿no? Lo que te da a tu casa es que te pierdas a la abuela y te pierdas. Si, no. Yo creo que es un hombre muy divertido, ¿no? Bueno, no sé si es que me parece. ¿Ya empieza? No se ve nada, pero... Bueno, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.